Hay de mis tiempos pasados, ya no los volveré a ver Y a lo pasado, pasado, es imposible volver Como el árbol seco y caído, no vuelve a reverdecer Pasaron mis tiempos, mis tiernos abriles, pasaron volando como ave fugaz Y se marchitaron todos mis pensiles, murieron las flores de mi hermosa edad Yo recuerdo que en un tiempo, todo fue dicha y placer Dulzura, paz y contento, distraiciones por doquier Hay de mis pasados tiempos, ya no los volveré a ver Pasaron, pasaron mil lunas de mieles, pasaron volando como una ilusión Solo me dejaron amargas pasiones que van divagando a mi fiel corazón Todos mis tiempos pasaron Pero los mal invertí Solo al sufrir me dejaron, desventurado hay de mí Hay de mis pasados tiempos, todo tiene eso hasta aquí Ahora soy del tiempo, su frágil basura Y arrebato el viento con velocidad Seré su alimento de mi sepultura En polvo y vagando hasta la eternidad ¿Dónde está mi primavera? ¿Dónde está mi vida en flor? ¿Dónde están esas placeras que cantan versos de amor? Fueron fantasmas primeras que cruzan como un temblor Las penalidades, mis crueles pasiones Con sus aguijones me hacen padecer Toditos mis males, cualquiera dragones Me dan a que tome las copas de guerra En esta vida pintada Comprendo que así lo es No es bueno engrirse con nada Olvidar lo que ayer fue Si antes fui hoy no soy nada Nada soy, nada seré Al fin no soy nada Aquí en esta vida Porque mi partida pronto llegará Mi vida es prestada Mi alma es fugitiva Mi ilusión perdida pronto llegará Les encargo a mis amigos Todos los que están aquí Solo un rosario me recen Cuando yo llegue a morir Que se acuerden de un amigo Que los vino a divertir Oye tu amante apasionado que te viene a saludar Quiero que pongas cuidado Lucero hermoso si es posible Que no has de ser para mi Ni yo dichoso a tu lado Porque en un solo momento Puedo yo vivir sin ti Nunca jamás Nunca jamás Quiero que escuches y observes lo triste Que yo me encuentro desde que te conocí En una noche silencioso apresuroso desperté Riendome con alegría Mira tu imagen jovencita Que estaba junto de mi Y oí que me decías Despierta si estas durmiendo Aquí está tu compañía Aquí está tu compañía Junto de ti En este mundo yo he soñado Diferentes ilusiones Las que no son para mi Estas canciones que te canto son para poder Escucharte hablar Y decirte lo que siento Pues dime ingrata con ternura Con que me de consolar A quien soñaría en mi sueño Porque solamente muerto Olvidare a tus amores Es la verdad Pues solamente que me quite La existencia de mi cuerpo Honraría a tus ilusiones Ya me despido amada mía De tu ser encantador Porque el despedirme es fuerza No de tu nombre Este corrido Para que duden Quien eres Y ni sepas Quien te aprecia Más en fin Ya me despido Ángel de mi adoración Adiós a Dios Se va tu amante Apasionado Que constante Te ha querido Nos vemos En otra ocasión Música En tanto tiempo que anduve de misionero Nunca en la vida Nunca en la vida Yo había podido encontrar A una mujer Que me agradara Luego, luego Tanto que anduve Y hasta aquí La vine allá Te fui con ella Hasta donde pude decirme Amame niña Que al final has de ser pa' mí Pues por lo tanto Yo podría hasta ofrecerme Las ricas flores Cortadas De mi jardín Era un consuelo Para mi pecho agradable Música De esas razones Que ella luego Me decía Música Su resistencia Corazón Inconsolable Y ella me dijo Nos veremos Otro día Música Varias razones de a montón yo le mandé Y sus respuestas Y sus respuestas También me mandaba Ella Se llegó el día Pero al fin Nada logre No tuve la honra De arrimarme Junto a ella Música De las razones que le envié Le preguntaba Música Cual era el nombre Que por siempre Yo ensalzaba Mandó decir Música Mandó decir Que Francisquita Se llamaba Y en lo adelante Yo con ella No contara Música La última vez que yo recibí su recado Me contestó Me contestó Toditito Y no fue nada La muy ingrata Me resolvió Con enfado Si por mi sufre Yo por ti No sufro nada Música Mejor me voy Y para no ver Mi desea Música De aquella joven Que bastante Me agradó Música No se me olvida Su belleza Y su mira Que ayer de tarde Por esta calle pasó Música Una mañana muy primorosa Como una rosa Yo te soñé Música Como eras blanca Ojos de diosa Y entre las flores Yo te miré Música En el río grande Hay un paraíso Que es una fruta Que conocí Música Es un santuario De flores finas Que allí quisiera Ponerte a ti Música Música Las flores lloran Por tu hermosura Ni las estrellas Pueden brillar Música Hasta la luna Pierde sus luces Por eso siempre te he adorado Música Música Al despertarte Quise mirarte El más extraviado Yo te busqué Música Pero yo nunca pude encontrarte Porque fue un sueño Que yo soñé Música Solo falta que tú me expreses Solo falta que tú me traiciones Música Pa' quitarme de plano la vida Pa' quitarme de plano la vida Solo falta que tú me abandones Música Yo nací sin amor ni consuelo Todo mundo me llena y me olvida Solo falta que tú te me vayas Pa' quitarme de plano la vida Música Tú has llegado a formar en mi mundo La ilusión con que tanto soñaba Pero ya te me estás escapando Como todas te quieres marchar Yo no puedo obligarte a quererme Tú sabrás si por otro me pegas Yo no voy a labrar tu desgracia Tú sabrás si te vas o te quedas Música Mis amigos por piel me dejaron Cuanto amor he tenido Cuanto amor he tenido me olvidar Solo falta que tú te me vayas Pa' quitarme de plano la vida Música No es posible ganarle al destino Cuando todo se tiene perdido No es posible olvidar No es posible olvidar un cariño Que se lleva en el alma prendido Música Tú has llegado a formar en mi mundo La ilusión con que tanto soñaba Pero ya te me estás escapando Como todas te quieres marchar Yo no puedo obligarte a quererme Tú sabrás si por otro me pegas Yo no voy a labrar tu desgracia Tú sabrás si te vas o te quedas Música Lindita mía Si no me quieres Si no me quieres Si no me quieres ten compasión No ves al hombre que te idolatra Se encuentra herido del corazón Soñé que un ángel su amor me daba Música Y que yo en cambio mi amor le di Música Él mejoraba que me adoraba Música Yo con el alma se lo creí Música 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 ¿Por qué te ocultas cuando te miro? ¿Por qué te ocultas mi bien así? ¿Cuál es el crimen que he cometido de haberte amado nomás a ti? Toda mi vida yo he sido franco Y siempre he hablado con la verdad Yo bien comprendo que no hay motivo Para que pierdamos la amistad